Bueno. ¿Sí, señor Héctor? Sí, para servirle. Ay, qué alegría de escucharlo, señor. Tengo años de escucharlo y nunca se había hecho hablar con usted. A sus órdenes. Yo la tri le hizo mis cumpleaños felices a usted, señor. Ah, ¿cómo? Sí, porque lo estoy escuchando. Que ya lo conozco, pero nunca había hablado con usted en el teléfono. Muchas gracias por recibir mi llamada, señor. Díganos, díganos. Pues ahora es mi cumpleaños, cumplo seis, ocho, y quisiera que el señor Uriangato me cantara una canción. ¿Es posible? A ver, ¿cuál? Caminos de Michoacán. Caminos de Michoacán, con gusto. Sí, señor, muy amable, muchas gracias. Buenos días. Muchas felicidades. Pues aquí tenemos su regalo. Con Ramiro Guzmán. Son igualitos, el Tamagotchi y el Uriangato. Bueno, solo que estén... No te preocupes si los confundes. Solo que estén ellos en lo oscuro total, así sí los confundes. ¿Para qué? ¿Hace que ver una mujer a dos hombres en la oscuridad total tú? Ay, ¿cómo para qué, Héctor? Oye, estoy dirigiéndome, mis compañeros. ¿Cuáles serán sus intenciones? Negras. Negras. Después de uno va a gritar, otra, otra, otra. Hace mucho que no se le iba la proyección que llaman, ¿no? ¿Qué proyectas? El deseo. Muy bien. El sueño. El anhelo. Sí. Qué curiosa manera de revelar sus sueños eróticos. Bueno, pues, órale. Ramero Guzmán, el Uriangato, caminas de Michoacán para este cumpleaños. Ramero Guzmán, el Uriangato, caminas de Michoacán para este cumpleaños. Ramero Guzmán, el Uriangato, caminas de Michoacán para este cumpleaños. Ramero Guzmán, el Walter Guzmán, el Uriangato, caminas de Michoacán para este cumpleaños. Me dieron razón que andabas en las tierras michoacanas Que de la pieta viajabas con rumbo del aguacana Te vieron cuando paseabas por sol Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está ¿Por qué me la están negando? Díganle que ando en Saguayo y voy Pa' Ciudad Italgó Yo te seguiré buscando por estas tierras tan bellas Ya me sueño acariciando esa carita morena Ahora van a iré a buscarte Remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está ¿Por qué me la están negando? Díganle que ando en Saguayo y voy Pa' Ciudad Hidalgo ¿Qué conoces de Michoacán? ¿Qué es lo más famoso de Michoacán? Pues de Michoacán Bueno este Pues el Paricutín Es famoso ¿El Paricutín? ¿Y qué tiene que ver el Paricutín? No, entonces el bocán es o no Entonces... ¿Cómo atrapé? Pérame, hombre Ah, perdón ¿Qué te cuesta esperar a que yo acabe de hablar? Ah, bueno Y yo te respeto igual Está bien Adelante ¿Qué tiene que ver el Paricutín como atractivo turístico? Si acaso para los vulcanólogos, ¿no? Sí, para ellos sí Sí No, pues no creo que sea representativo principal de Michoacán ¿Qué otra cosa? Uruapan Uruapan Pues Uruapan es una ciudad ¿Qué tiene sus encantos, su belleza? ¿Su catedral? No No, no está ahí, está en Zamora, ¿verdad? Hay una catedral en Zamora Pero no sé si Uruapan también tenga, puede tenerla Pero Uruapan no, tampoco Yo creo que otros atractivos más importantes debe tener Michoacán Para este que es vecino del estado Por la misma Morelia, ¿no? Por su catedral que tiene Morelia Y... Pues está tan bien Pero, tú sacas una foto de Morelia Y te dicen, ¿de dónde es tú? Sí, puede ser Guanajuato, puede ser muchas ciudades con características Y otra, otra Uriangato Quiroga Paracho Pero no estamos hablando de ciudades Tú empezaste con el Paricutín Es una ciudad el Paricutín Entonces, ¿por qué comparas con Uruapan? O... Es que piensa uno lo que se le viene a uno a la cabeza Este, nada más lo que... Pues quítate el sombrero Porque todo se queda debajo No, pues que... Ya dijeron Samura Yo creo que el sitio más característico, el que... Es Janitzio, ¿no? Sus lagos El lago... El lago, esa isla maravillosa que... No... ¿Cómo dice la canción? ¿Qué parecen alas de mariposa Argelia? Mariposas que... Son tus redes de plata Un encaje tan sutil Mariposas que duermen Bajo un cielo desafío Las jícaras Incluso hay un monumento En donde la mujer trae una... Es una fuente Sí Son cómplices Ahí en Morelia junto a los... ¿Un cómicino de qué? Al acueducto, ¿no? Y los representan con el baile de los viejitos Muy famosos Y es el traje típico donde llevan su delantal Las michoacanas Y es lo que dicen, ¿no? Aunque muy pobre La guarecita Pero haciadita del delantal Yo me acordé de las paleterías Es lo que más veo De las que más me gustan Esas son de... Tocumbo Tocumbo Ya te dimos más o menos una idea, Uriangato Sí Y donde este... Pues llegan las mariposas De muchas partes De... Pues de Estados Unidos Del Canadá Y que van ahí ¿Qué pueblo está más cerca? Pues ahí está cerca Marabatío No No Hay otro poblado más cerca Bueno, pues ¿Qué no conoces Michoacán? Pues casi ¿Qué no te has asomado a Michoacán? Pues nomás a Morelia Y a Zamora Y a... A donde hacen las guitarras Y... Pues pregunta Agárrate una guía turística Gracias Gracias No hay otro poblado más cercano ¿Cómo se llama? Muchas gracias ¿Quién se acuerda? Angangueo Sí, Angangueo Claro Permítame, permítame Reprobado el Uriangato Tache Tache Pues sí No, cero Cero Es así ya Ya descontinuado Había una maestra En la prepa Que nos ponía luego Menos dos O menos uno Sí No, luego Le quedamos A ver puntos Cuadra Yo creo que así El Uriangato Así Menos uno Menos dos Va para atrás Sí Pero cantando Se saca un diez Ah, sí Ahí se recupera Las guitarras, ¿no? Allá también son famosas Parachentas Sí Parachentas Parachentas Sí ¿Por qué no? Pues no, no No dije que no Ni si Pero ¿Qué tiene que ver? A ver Que las guitarras sean Parachentas Parachentas Paravicentas No, yo estaba con Que eran de Michoacán Y le quería Ayudar al Uriangato Pero creo que ya no ayudé Pero no sé por qué Pero ¿Por qué son Parachentas? Para Vicenta Para Mujeres que se llamen Menos cuánto le vas a poner Menos cuatro Para mujeres Para mujeres bigotonas Explícale Tamagotchi No, pues lo dijo varias veces También el Uriangato Dijo De Parachum Michoacán María del Carmen Calderas García De sesenta y cinco años En Jardines de Morelos Yo soy de Michoacán Y la comida tradicional De allá Perdón Son las carnitas El chicharrón Las corundas Los gazpachos Los buñuelos Soy exactamente De Buruandiro A un ladito de Morelia ¿Cuál es el gazpacho? No, no sé Español No, no Será este Ese que hacen con arroz ¿No? No No Ese es un platillo tradicional también Pero tiene otro nombre No lo conozco el gazpacho Yo creo que lo probé un día Es como una sopa Pero está hechada de tomate Pero ese es el España Aquí está la respuesta A ver, del gazpacho El gazpacho moreliano Se conforma simplemente de fruta y queso Mucho más fruta que queso Pero juntos se armonizan Y forman un delicioso y refrescante matrimonio Le ponen fruta picada Vertida en un vaso Le ponen jugo de naranja Queso local Chile en polvo Limón Y a veces hasta cebolla Hay con jícama Que es el tradicional Jícama, mango y piña Pero también ofrecen a veces Con sandía Y como sucede con las especialidades locales Al cliente lo que pida Las preguntas al llegar a ordenar Un gazpacho moreliano Comienzan inmediatamente Por parte del marchante Chico o grande ¿Cuánto queso? ¿O sin queso? ¿Con chile y cebolla? Las opciones son casi infinitas ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los plato